Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y os vamos a enseñar una de nuestras últimas motos, no es nuestra propia, sino que la ha traído un cliente, y bueno, ya la reconoceréis, una Suzuki Bandit, está en concreto desde 600 centímetros cúbicos, también las había en 400, 600, 650 y la 1200, es posible que en Japón también hubiera en 250 de cilindrada, ya que en Japón es habitual encontrar motos de 250 y 4 cilindros, pero bueno, de este último debería contrastarlo para verificarlo, y bueno, os voy a comentar qué ideas tiene el propietario para su customización, y luego también la arrancaremos, vamos a comentarla en general, su historia y evolución que tomará forma. Pues bueno, curioso de esta moto, primer y único propietario, le damos al contacto, 9621 kilómetros, estos son reales, y como veis la moto, pues bueno, tiene su deterioro, no está nueva, el chico es de San Sebastián, así que con eso lo decimos todo, una ciudad costera, y todas sus piezas pues cogen óxido, fijaos la tornillería, el grifo, pero bueno, todo esto tiene fácil solución, aquí también en las barras, tiene fácil solución, se repintaría, se escanearía de alguna manera, lo importante es que el motor suena estupendo, está nuevo, y la idea de customización está clara, así que bueno, voy a enseñar también rápidamente por el otro lado, también nos gusta esta moto, os voy a comentar también esto, Motonet Suzuki, era el concesionario local Suzuki en San Sebastián, pero ya cerró en diciembre del año pasado, 2018, y bueno, esperemos que reabra alguna concesionaria. El escape original Suzuki, ya veis con su contraseña de homologación, Motonet, se repite la pegatina, la moto está muy muy bien, y además lo que nos gusta mucho es que tenga chasis tubular, que esto es muy característico de las motos clásicas, luego ya evolucionaron a chasis de viga, doble viga, y mucho más gruesos, así que esta es de las últimas clásicas, entre comillas, y que además de tubular es un chasis negro, como ya sabéis, muchos de vosotros seguro, las Bandit estaban también, las sacaban de colores rojos y azules, y la Bandit que venía con depósito rojo, venía con chasis rojo, y lo mismo con la de azul, si venía con chasis azul, guardabarros, etc., chasis azul, y si tenéis una moto base con el chasis de color rojo o azul, para pintarlo en negro, si es que quisierais, habría que desmontar la moto por completo, que eso es bastante trabajo, bastante laborioso, y también hay que gastar algo en accesorio, oye, es decir, en recambio, en materiales, que sería, pues eso, la pintura, y siempre aconsejamos pintar en resina epóxica. Luego también os voy a enseñar esto que es, que tiene un poco mala pinta, ¿verdad? El caso es que tiene un óxido, y se ha abierto ahí un hueco, pero bueno, también me ha comentado el cliente que ha pasado ITV con esto así, así que nos alegramos por él, pero bueno, ya os digo, os aviso que suena bastante al arrancarla. Y bueno, ¿a qué se puede predisponer esta moto? Estilo Brad, estilo Scrambler, aunque el Scrambler no es lo ideal, ya que es una moto de cuatro cilindros, el estilo Brad Stein sería conservando el manillar original, con esta altura que tiene, acompañado de un asiento biplaza recto. Y el estilo Café Racer, que es al que nos vamos a enfocar, pues sería colocando unos semimanilleres directamente en las barras, un asiento que puede ser monoplaza o biplaza, es decir, asiento liso aquí, para el conductor, y un colincito, que puede ser funcional, hecho en espuma, como el del piloto, o en fibra o en metal. Y si lo hacemos funcional, que va a ser el caso, se conservarán las estriberas para el pasajero. Aquí también veis el motor, está un poco afectado de la zona motor por los óxidos, el carburador, los soportes del reposapiés, y bueno, la cola de escape sí que se va a mantener para ITV, sin embargo, le adaptaremos una cola de escape universal, pues más deportiva y sonora. Esta moto nos recuerda mucho a una que tenemos en el taller y que estamos recomendando bastante, además es de la quinta, de los mismos años, en este caso es una Yamaha, ya os digo, el modelo 2004 será, y este es del Ronda los 2000, pues bueno, en vez de 600 centímetros cúbicos, es de 1200, el doble, a motivadores allings deportivos en este caso, conserva los escapes originales, también con su contraseña de homologación, ya la veis, la estructura del asiento es muy similar, sin embargo, este tiene un chasis horizontal, que lo preferimos, pero bueno, que este no está nada mal. Además, estas motos igual para ciudad son algo pesadas, yo personalmente las he conducido, pero bueno, sin problema, y ya para si quieres salir a rutear, pues es estupenda, son motores potentes y fiables, pero bueno, sin despiertarnos, vuelvo a la Bandit de 600, como os comentaba, la idea de customizarla era, aquí arriba, continuamos, cortar asiento biplaza con colín, el depósito en este caso se mantendrá original por la estructura del chasis, el motor quedará al descubierto, aunque también quedaría bien una estructura carenada, esta tapa también queda bastante bonita, si os fijáis, sigue la línea del chasis, tanto de uno, como del subchasis, así que seguramente se conserve. El guardabarros delantero, sin embargo, es bastante plasticoso, también es largo, y aquí tiene un ancho considerable. Entonces, he dibujado antes, todo de guía, pero mira, lo repito, se cortaría por aquí, y quedaría esto fuera, quedaría el neumático al descubierto y un guardabarros más cortito, seguiría siendo funcional y legal, es decir, imaginaos, así, le sobraría toda esta parte, y lo mismo por aquí, quedando toda la goma al descubierto. Esto también lo vamos a sanear rápidamente, antes de que el óxido vaya más. En cuanto al faro, se puede simplificar, este es el objetivo de toda la customización, se puede colocar uno más pequeñito, integrarlo dentro de las barras, lo mismo con lo de los intermitentes, son algo voluminosos y salientes, por lo que sería buena opción retirarlos y colocar unos más pequeñitos, que salen a 20 euros la pareja, por ejemplo. Lo que sí tenemos dudas es qué hacer con el velocímetro y el cuenta vueltas. Si fuera vuestra moto, ¿qué haríais? Conservarlo, ya que tiene un aspecto clásico, si os fijáis, está bastante digno, bonito, además incluye lo que sea el cuenta vueltas y ahora la autonomía, el nivel de gasolina, testigos centrales también, por supuesto. Nosotros lo que solemos hacer es colocar un velocímetro más pequeño, reubicado con sus testigos integrados o aparte, por ejemplo aquí. Pues bueno, nosotros en este caso hemos propuesto al dueño conservarlos. Tiene un poquito de mal aspecto, pero bueno, fácilmente mejorable, ya veréis. Aquí estoy con popa. Todas las zonas estas cromadas mejoran rapidísimamente con este material, con lana de acero. Fijaos esto, paso el dedo, no es suciedad, sin embargo, paso la lana. ¿Y cómo queda? Nuevo. Tendría que insistir un poquito más, pero bueno, ya veis que queda ni color. Uno frente a otro. Y aquí los intermitentes, pues, uy, los retrovisores seguramente cambien, pero os muestro qué efectivo es esto. ¡Hala! ¿Cómo ha quedado? Uno, dos. El antes y el después. Y bueno, ya poco más. Queda arrancarla para que la escuchéis. Y ya os digo, yo he aluginado cómo puede haber pasado la ITV de esta manera. En fin, tiramos del aire. Ah, que esta moto hay que embragarla, arrancar. Así que una mano al embrague. Y al botón. Y no tengo manos, un segundo. Voy tirando hacia arriba el aire a medida que se va calentando la moto. Y bueno, lo que os comentaba, la moto está nueva. Incluye todas las opciones. Así que, ¿qué haría de vosotros? Reubicarlo con un velocímetro aquí, más pequeñito, o dejarlo así, tal cual. Nosotros le hemos propuesto esta misma alternativa, al igual que en las CB Fold. Si os fijáis, cuenta vueltas, cuenta vueltas, velocímetro, velocímetro, y en el centro, sus testigos. A nivel 2, se escucha muy bien. Pasculante bastante grueso, deportivo. Bueno, amortiguador central. Y ahora paso al otro lado, para que veáis. Lo que he comentado. La carburación no está perfecta, así que la revisaremos. Seguramente, por haber estado tiempo parada, habrá que abrirla y limpiar los sedimentos. Ya veis que no sube perfectamente de vueltas, pero bueno, el de esto nos cubramos nosotros. Para ser puesta a punto y que vaya perfecta. Y que el chico la disfrute. Por último, confirmar que todos funcionan las luces. Ponemos el warning. Cambiamos a largas ahora. Y la botina. Y la verdad que está todo perfecto, así que nada. En breve la veréis en nuestras redes sociales. Y en el banco de operaciones. Así que, un saludo a todos y nos vemos.